¿Y qué ves tú que pueda aportar una persona que no conoce el instrumento a la hora de, obviamente a tocarlo o no, pero a la hora de enseñarte a interpretar un cierto repertorio que incluso puede ser el repertorio de saxofón? Sí, 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 totalmente. Pues resumido en una palabra, aportaría claridad. Claridad y claridad, me explico con eso, creo que aportaría muchísima simpleza y transparencia a la hora de explicar una idea musical. Ellos cuando te enseñan no tienen ni idea de lo que puedes o no puedes hacer. Se lo imaginan porque cuando ya te empiezan a conocer y ven en las clases lo que te piden y cómo vas evolucionando unas cosas muy rápido y otras te cuesta más hacerlos, pues poco a poco se dan cuenta de esto es más difícil en tu instrumento, pero lo único que te dicen es eso y ya está. Entonces yo creo que te aportan claridad porque ellos te piden una frase tal y como ellos lo harían cuando interpretaban, por ejemplo, un cuarteto de Debussy. Pues te piden hacerlo de esta manera como si ellos estuvieran en un cuarteto de cuerdas. En el caso de Marc, que es nuestro profe, que es de violín, o en el caso de Breno, como si fuera un pianista. Él ve al cuarteto como un piano, son cuatro voces, las cuatro se complementan entre sí. Él lo llama cuatro voces solistas que se respetan mutuamente. Entonces eso es muy interesante porque realmente ve al cuarteto como un piano donde resalta las voces cuando llega el momento de serlo. Y cuando no, pues todas están un poco en otro tipo de plano y es como que así el cuarteto es bastante, no sé, tiene muchas cualidades. Entonces ambos no conocen las limitaciones de nuestro instrumento y siempre nos explican la idea, nos dicen las cosas y nosotros ya nos buscamos la vida para poder hacerlo. Incluso hay veces que en clase nosotros hemos intentado hacer lo que nos han pedido. Hemos llegado a casi conseguirlo, pero no lo hemos conseguido y hemos ido a la cabina o al aula para estudiarlo hasta la clase siguiente y hemos conseguido avanzar un poco. No todo lo conseguimos en la clase porque ya como te digo no son conscientes de lo que podemos o no hacer, pero creo que es muy necesario conocer otro tipo de visiones ajenas al saxofonista porque quieras que no, el saxofonista está un poco ligado a sus limitaciones. Entonces es complicado pedir una cosa que nos es difícil a nosotros. Normalmente hay muchas veces que los saxofonistas dan ideas conforme a sus posibilidades. Como en teoría solo se puede llegar hasta aquí y hacer esto, pues eso es la idea general que los saxofonistas hemos tomado para hacer. Entonces no se plantear otro tipo de vida. Entonces yo creo que es un aire de frescura que también viene muy bien a los saxofonistas. Y ya no solo eso, fuera de transcripciones y de todo este mundo, nosotros los hemos llevado obras contemporáneas, originales obviamente, y también repertorio tan original como las variaciones de Pierné. y realmente han sido unas clases muy fructíferas. Ellos están acostumbrados a escuchar a ese compositor por obras que han hecho para violín o para piano y que realmente nos dan las ideas de lo que ellos han adquirido con su música. O sea, nosotros el Pierné, como solo nos escribió eso en teoría, pues lo tocamos más o menos como todos los cuartetos de saxofones. Sí, porque es lo que nos vamos enseñando con las generaciones. Pues ellos nos aportan otro aire de frescura y nosotros ya le damos una vuelta. Obviamente hay muchas veces que no funcionan muchas cosas, otras que sí. Y bueno, pues en eso está la mente de cada uno, de cada grupo de cámara que poco a poco va haciendo la idea suya y fluye todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!